Lo que más me gustó de Pipe es como sus ideales, lo que él es como persona, lo que es con sus amigos, con su familia. Los voy a mirar hoy, Dios mío, ¿por qué? Los voy a mirar con gusto. Está bueno, Pipe. Hola chicos, me encantaría que se suscribieran para hacer una familia más grande. Comenzamos. Luisa Fernanda W hizo una entrevista en la que reveló todo. Habla sobre cuál es el peor chisme que han hecho sobre ella y cómo realmente le ha afectado. ¿Cuál es el peor chisme que han inventado Luisa Fernanda W? Creo que una de las cosas que más de pronto como que me afectó y que de hecho pues gracias a mi familia, gracias a mis amigos que no me dejaron caer jamás. Fue que dijeran como, ay es que se está aprovechando de esta situación. O sea, a ver, revisen mis cuentas que me digan, a ver, ¿qué facturé yo de cuenta de esto? Ajá, sí. ¿De qué facturé yo de cuenta de esto? Ay, que es que hice un homenaje que no sé qué. Primero que todo yo no hice el homenaje yo. No hice, o sea, yo eso, eso realmente, yo no tenía cabeza ni para planear eso. El día del homenaje, ¿quién me vistió? ¿Quién me arregló? Mis amigos. Yo estaba así, nada, o sea, no saben nada y hablan por hablar, hablan por hablar. También nos cuenta todo sobre su relación con Pipe Bueno, desde cuando están juntos y lo raro que era sentir cosas por Pipe cuando recién pasó lo de Legarda. ¿Qué opinan ustedes? Que se encantó y que se encantó y dicen por ahí las buenas y las malas lenguas, fue Pipe Bueno. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Dios mío, o sea, a mí este tema, bueno, voy a ser honesta, pues, como que por primera vez voy a hablar de ese sentimiento. Eso, a ver. Ay, ay, ay. Señoras y señores, exclusivo de Autostar. Bueno, sentimiento que me costó aceptarlo, porque yo al principio decía, eh, Dios mío, pero ¿por qué estoy sintiendo esto? O sea, porque de una u otra manera, después de esta situación tan dura, en este momento de mi vida, por lo que estoy pasando, ¿por qué estoy sintiendo esto? Me lo cuestionaba, me lo juzgué, me lo rejuzgué, me lo rejuzgué, pero a lo último como que dije, nada, parce, pues ya, si me equivoco, si la embarro, si lo que sea, pues ya que me lleve el carajo. Lo que más me gustó de Pipe es como sus ideales, lo que él es como persona, lo que es con sus amigos, con su familia y con su sueño. Claro, cuando yo empecé a sentir esto, como que yo decía, eh, es que lo admiro. Claro, lo estoy admirando, Dios mío, ¿por qué? Lo estoy admirando con gusto. Está bueno, Pipe. ¿Y cuánto llevan? Como de estar saliendo en serio, pues, es que uno dice como que noviazgo, pero es que, ¿saben qué? Dejemos a ver si pelecha la vaina, porque apenas no qué. Sí. Entonces, pedaleando, pedaleando, ¿cuánto llevan? Dos meses. Dos meses, dos meses, pero pues realmente como, o sea, obviamente la vaina viene desde hace ratico, pero como que, como que cuando lo aceptamos, hace por ahí dos meses. Ok, ¿y quién dio el primer pasito? Él. Cuenta cómo se siente el saber que Pipe besa a sus fans en los conciertos. Pipe es besucón. Sí, 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 sí. En concierto. Ajá, total. O sea, el man no se baja de la tarima sin llevarse un besito para la casa. No, total. Me ha tocado ver unas, heavy, heavy, heavy. ¿Cómo manejas tú ese tema? Pues a ver, es que ahí va. ¿Incomoda, no? Pues a mí la verdad no me incomoda. Es como un actor cuando tiene su esposa, o sea, va a su trabajo, actúa y llega a su casa y ama a su esposa. Y si pasara al revés, ¿Pipe es relajado? Pues yo me imagino que sí, yo creo que sí. Le tocará aguantarse. Ah, sí, ya. Le tocaría, le tocaría aguantarse. Pero yo ahora lo veo más como, pues es un tema, un tema profesional. Ah, pues el día de mañana uno nunca sabe, se enamora de una fan. Sí. Hace luego. En la entrevista hicieron una dinámica que trataba de en qué rol te gusta más Pipe. Y ella responde que en la cama. ¿En qué rol te gusta más Pipe? Bueno, en la tarima, en los caballos, en la cama. ¡Guau! ¡Ay, ay, ay! Dios mío. Pues obvio, en la cama. También habla que para esta Navidad se irá de viaje con Pipe Bueno. ¿Qué harás en Navidad y en Año Nuevo? Bueno, por lo general casi siempre comparto con mi familia. Entonces hacemos de Papá Noel la reunión familiar, entregamos regalos. Pero la idea pues en estos días es irme de viaje como para recibir Año Nuevo en otro lugar. ¿Quién? ¿Bueno lo es, Pipe? ¿Lo llaman? Escriban en los comentarios. Escriban en los comentarios. A ver, ¿con quién se va? Comente con quién me voy. Pero todavía estamos buscando el destino. Ah, ya lo dije todo. Sí. Sí, ya. La segura nos cuenta todo lo que tuvo que hacer para poder llegar a San Andrés. ¡Hola! A ustedes les encanta que les diga, oiga, ¿cierto? Bueno, ahora sí les voy a resumir mi historia de hoy. Resulta que Natalia es muy soronda. Hoy tenía un viaje a San Andrés. No sé, por obra y gracia, cómo estoy acá. No sé cómo llegué a San Andrés porque todo era en contra de que yo no viajara. Primero, yo salí de mi casa muy soronda, tan, tan, tan. Bueno, pues yo dije, no me voy a ir en el carro porque, bueno, siempre viajo con Isa. Esta vez Isa viajaba desde Cali. Ahorita nos vemos. Y yo viajé desde Medellín solita. Entonces yo dije, no, si me voy en el carro, pronto me quedo dormida porque casi no había dormido nada. Ustedes ya saben cómo me coge a mí, la loca psicópata que no duerme. Entonces yo dije, pido un taxi. Pido un taxi. Me fui al taxi cuando yo me di cuenta que la billetera no estaba en mi bolso. Entonces yo dije, púchalas en el carro. Bueno, tan, fui por la billetera. Eso me demoró aún más para llegar al aeropuerto. Luego, abrí la billetera y yo, abuela, no tengo efectivo, ¿qué hago? Y yo dije, es que no, espérense, yo subo rápido al apartamento, no sé qué. Y yo le bajo efectivo y le presto. Y yo le hice, le hice, le hice de una. Me bajó 100 mil pesos y yo dije, bueno, por eso pago 80 del taxi, tan, 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 me quedan 20. Y el resto yo lo pago con tarjeta gorda, así convencida. Con tarjeta no necesito más. Me fui, uy, yo normal, yo cantando en el taxi, tan, tan, tan. Cuando llegué al aeropuerto le pagué al señor y me sobraron 20 mil pesos. Y yo dije, bueno, no, con eso me compró cualquier cosita de comer o algo así. Y el resto, pues, lo pago con tarjeta, ahorita retiro. Bebes. Cuando la señora al contra me va diciendo y dije, ¿ya compraste la tarjeta de turismo? A mí me dio, me dio porque en ese momento fue como un flashback y a mí me llegó a mi mente, gorda, usted trajo la tarjeta. Le pregunto, trajo la tarjeta porque ayer que pagó una cosa en un centro comercial la guardó en el bolsito afuera del bolso que tenía. Y de hecho, oiga, la tipa metió la mano al bolso y la tarjeta no estaba. Y andaba con 20 mil pesos. Y yo ya me dice, ay, yo, hija, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y ella me dijo, no, pues, usted no se deje morir, haga lo que sea. Y yo, gorda, usted no le da pena a nada. Usted es berraca, hágale. Vaya para eso, enfrente del cajero y espere que alguien se le pare ahí y usted le pide el favor de la siguiente manera. Yo me fui caminando al cajero cuando yo busque y busque la víctima, ¿no? Ay, no, muchacho, más buena, gente gordo que se está viendo esto, me salvó la vida. Gracias a usted estoy aquí. Entonces, bueno, yo cogí y me paré a esperar que la víctima apareciera cuando, claro, apareció la víctima. Y yo le dije, hola, señor, hola, ¿cómo estás? Era un muchacho. Y yo, hola, ¿cómo estás? Y yo, señor, le voy a resumir la historia de la siguiente manera. No tengo plata en efectivo, la tarjeta se me quedó y tengo que comprar la tarjeta de turismo. No tengo cómo viajar si no compro esa tarjeta de turismo. ¿Será que usted me puede hacer el grande favor? Se lo suplico, por favor, por favor. Yo, gorda, no le voy a dar pena. Sígale, sígale. Y yo, por favor, yo le puedo transferir y usted me retira la plata de su tarjeta, por favor. El tipo re buena. Gente, bebé. Me la retiró. Oiga, yo le debía la vida al señor y yo dije, no, coroné. Coroné, gorda, coroné. Mentira. El hijo de perra cajero estaba dañado. Yo decía, esto no me puede estar pasando a mí. Y oye, como a mí me va a pasar tantas cosas al mismo día. Primer cajero, dañado. Van Colombia. Segundo cajero, dañado. Sí, no, gorda, ya que... O sea, ya me quedé porque no había más vuelos para San Andrés. Gracias a Dios encontremos un banco popular en el cual se pudo retirar la plata. Sí, no, bebés. No estaría aquí. La moraleja es, levántate más temprano. Revisa si tienes la cédula, la tarjeta. Platica en la billetera. Bebé, esa es mi historia. No sé cómo viajé. Ah, no, y cuando llegué, yo llegué corriendo, tan, 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 entré, no sé qué. Cuando miro la pantalla decía, es que vuelo cerrado. Yo decía, a mí, Dios mío, pero que estoy pagando, oye, que estoy pagando el día de hoy. Bebé, gracias a Dios, las dos chicas del Hunter me dejaron seguir y el vuelo ya estaba cerrado. Esta fue mi historia, pero bueno, gracias a Dios ya estoy acá en San Andrés. Es un viaje relámpago, o sea, llegué hoy, me voy mañana. No es como algo así como de turismo, no, sino que voy a estar con las quinceañeras de M15 Travel en una pijamada hermosa hoy. Oigan, amores, y hoy alisten notificaciones porque hoy hay video. Va a estar muy bueno, así que no se lo pueden perder. Así que activen notificaciones, gordos, porque hoy la tipa graba para ustedes. Los amo. Y esto es todo el que, gordos, años en la historia aún, ¿no? Solamente me pasaron cacharros a mí, que salgan, me llaman saliendo de la casa y me dicen, Natalia, mamita, se me quedó el vestido de baño, por favor, no me vas a dejar si estoy de baño, no sé qué. Y yo le dije uno. Gracias a Dios, gordos, mi mamá y yo hemos comprado vestidos de baño esta semana y le alcancé a traer uno. Si no, la tipa no se hubiera puesto nada. Este fue todo el video, espero que les haya gustado, no olviden dejar su like y suscribirse.